bueno continuamos regresamos cuando son las 99 y 5 minutos gracias por sintonizarnos en esta hora de la noche hoy sábado 25 de febrero esta es la voz de las fuerzas armadas 106.9 fm y 102.7 para todo el país gracias por elegirnos gracias por estar con nosotros dándole continuidad a raíz de tanto impacto que se verdad que causó este tema el carnaval aquí en la república dominicana es una fiesta cultural que se hace todos los años en el segundo mes del año ya es que sería febrero se hace la celebración del carnaval dominicano una fiesta donde las personas se disfrazan o encarnan verdad se quieren disfrazar de cualquier personaje o personaje folclórico que represente la cultura dominicana que para eso tenemos nuestro amigo hermano celso guerrero que nos va a definir las personas los personajes carnavalescos que ha existido a través de los años aquí en nuestro país nuestra amada república dominicana pero también me gustaría ver desde el punto de vista religioso qué tan conveniente se sería tratar o celebrar el carnaval en la república dominicana yo escuchaba cuentos porque usted sabe que uno de chiquito escucha siempre unos cristianos locos frustrados sin verdad sin temor a ofenderlos que no que la fiesta del carnaval se hacía antes en en roma y el carnaval era sacrificar una gente o sea aprenderlo en fuego y quemar a nosotros bueno la generación de los 90 para abajo en el 70 por ahí nos decían unos cuentos que nosotros no queríamos ni 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 escuchar nada que tenga que ver con carnaval que pasa que ahora ha cambiado tanto el carnaval con esta modernidad con esta con estos como ha avanzado el tiempo la tecnología y todo antes sandy me va a ayudar ahí el mes de febrero era símbolo de terror en muchos barrios dominicanos porque porque automáticamente usted veía un diablo cajuelo con unas veigas usted tenía que embalarse claro y yo no entiendo dónde están esos diablo cajuelos porque eran atléticos yo recuerdo una ocasión que yo estaba comprando unos huevos en el colmado y resulta que en ese momento yo salía con miedo del apartamento de mi barrio mi barrio querido san carlos saludo para francis y el itza mi tía que están allá debe a comprar unos huevos para la cena yo que no quiero salir porque yo estoy viendo que cada 10 o 15 minutos pasaba una comparsa por la calle la doctor miguel piantini lo que son de san carlo van a saber y yo ok voy cruzando el colmado está al frente del edificio y voy cruzando el colmado de nuevo me dan los huevos cuando yo escuché salivaba sonando que viene de la delgado para abajo y para acá para la calle ya a mí se me enfrió el corazón y cuando yo voy cruzando lado la miguel piantini para el edificio para atrás me alcanza a ver un diablo cajuelo con mi funda de huevo en la mano yo vivía en una cuarta o por el diablo cajuelo se le escurrió caeme a traerle calera y yo subiendo de calera con los huevos ahí para que no se me rompieran bueno pero verdad yo no entiendo cómo tenían tanta energía para eso hasta que en un momento de supervivencia que él me acorraló le pegué la funda de los huevos en la cabeza pero hasta ahí yo creo que ese señor manuca se disfrazó porque le pegué unos huevos bajo se fue con todo yo no sé si sería mala vejiga que él tenía los huevos que se les pegaron en ese disfraz pero yo quiero eso era lo chulo del carnaval eso era lo chulo de eso esa adrenalina que generaba en los vejigazos que antes se daba de manera verdad jocosa y sana ahora es con maldad de ninguna manera hace más de 15 o 20 años yo me atrevo a decir que el carnaval era sano tú no veía problemas en los carnavales tú no veía trifulcas tú no veía y de hecho los las pandillas de los barrios aprovechaban esa fecha para resolver los problemas mediante el carnaval pero ya ya no ya eso era antes eso se hacía antes te caían atrás los diablos cojotes daban tu vejigazo y volvían y seguían su camino ahora no ahora un diablo cajuelo te da un vejigazo y te enfrentan a trompar ya yo no entiendo se ha perdido en la esencia del carnaval dominicano bueno de hecho él a mí en un programa me preguntaron cómo eran los carnavales en venezuela tienen un toque a los de aquí son muy pintorescos y todo eso único que tienen un poquito también de maldad de que haya te tiran huevo si tú vas pasando y bombas llenas de agua entonces donde tú vas pasando no importa quién sea ellos te tiran huevo o una vejiga entonces un huevo con g con g o con h un huevo déjame analizar con h o con g con h no porque si si hay con g y sidroidita pues tú sabes cómo es y sidroidita por youtube tú sabes cómo es una curiosidad porque a mí me tocó cubrir unos carnavales en trinidad tobago trinidad tobago también lo hacen muy diferente ellos se hacen como varios carnavales hay un carnaval que se llama hay un carnaval nocturno que empieza a las 2 de la mañana hay otro carnaval que se llama el carnaval sucio donde también pasa y te ponen tal cosa te dicen de todo de todo barro de todo es muy chulo no es uno de los mejores aparte del del brasil el es uno de los mejores república dominicana como estaba diciendo era es verdad es un carnaval cuando yo llegué a este país era entre comillas muy sano en ese sentido esperemos que siga así pero si las vejigas duelen muchísimo señor tú sabes una cosa que hay carnavales en el mundo que se celebra por ejemplo el carnaval de está el carnaval de brasil está el carnaval en uno de los carnavales más duros que es el de new orleans yo creo que es el mardi gras verdad el mardi gras que el mardi gras se celebra el miércoles antes de ceniza o sea este año fue el 21 de febrero el miércoles antes del miércoles de ceniza se celebra el mardi gras en en new orleans que pasa new orleans es un país perdón un estado verdad un estado estado que siempre está de fiesta siempre o sea yo tengo amigos que que fueron fueron allá y me dicen dios mío aquí si tú vienes con 10 mil dólares te va a quedar corto o sea es fiesta 24 7 o sea no para esa ciudad no duerme y lo lindo que esa ciudad es igualita la zona colonial señores igualita la zona colonial imagínate ese día el mardi gras como la gente celebra con esa alegría también está el carnaval que no lo celebran en febrero pero lo celebran creo que para mayo junio que es el día de los muertos en méxico en méxico en méxico hacen como una especie de carnaval donde los los mexicanos le hacen honor a sus familiares caídos y se disfrazan de los personajes carnavaleco culturales que tienen en méxico de hecho también el que se acaba de activar que tenía estaba parado tuvo como dos años parado por lo de la pandemia y todo eso es el de colombia el de colombia fue muy ahora hablaron muchísimo este año que estuvo muy entretenido y estuvo muy bello sí 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 dígame sandy jiménez escuchando hablándolo ustedes de carnaval y hay que decir que hablando hablando ya un poquito más de la historia hay que decir que el carnaval no tiene un origen un origen cierto por así decir pero un grupo de investigadores consideran que el carnaval deriva de un conjunto de festividades antiguas realizadas por los sumerios y los egiptos estos últimos al dios apis hace aproximadamente 5000 años hay que decir que no obstante la mayoría considera que el carnaval se remonta a festividades paganas que realizaban los romanos en honor al dios vaco es decir el dios del vino hay que también agregar eso que por otro lado el vino del vino por otro lado el carnaval no es considerado por la iglesia como una celebración religiosa menos cuando está implica un conjunto de comportamientos en ocasiones poco recatados es decir que por eso la iglesia de cierto modo no está muy acorde con una fiesta pagana por de hecho el carnaval está asociado con la palabra carnívoro de carne de carne vamos a ver qué dice ronald por ahí mira de manera cristiana podemos decir que el satanás tiene varios nombres en la biblia y uno de ellos es balcebú bercebú en hebreo pero es balcebú entonces en hebreo significa el señor de las moscas y también significa el principio de los demonios entonces también se está versebú que en hebreo significa príncipe bal entonces carnaval significa carne aval esto significa y esto es que nuestra cultura dice que aunque estás siendo engañado porque es una cultura de fiesta y cosita estás estás dando como o como una adoración a satanás totalmente en ese sentido totalmente en el libro de primeras de reyes esto ocurre dando dando la explicación que los profetas de bal tomaron carne de buey y ellos los prepararon el para holocaustos sin poner fuego debajo y ellos involucraban el nombre de clamando grandes voces y que descendían que para que ellos desciendan y lo consuman o sea es algo rarísimo entonces en este caso ellos los profetas de bal según la biblia ellos involucraban a bal para que ellos vengan a buscar la carne de buey entonces carnaval significa carne aval según la biblia yo tengo aquí cuatro panelistas que son dominicanos entonces el 27 de febrero me disfrazó o no me disfrazó para nada de ninguna manera y de hecho la historia está ahí dice que ese día bueno fue el 26 a las 11 y 20 según los libros de historia pues lo programaron el 27 pero el 26 de febrero a las 11 y 20 de la noche en la puerta de la misericordia que fue de ahí que partió todo se reunieron los miembros de la sociedad secreta la trinitaria para proclamar la independencia que luego fue oficializada por el 27 de febrero en el 1844 no hay ninguna actividad carnavalesca hay un ilustrador un ilustrador que estaba en diario libre que era jaro el priego en el cuando estaba diógenes y bosque chivo saludos para mi amiga cesarina ferrera que decía busso busso yo creo que lo tengo por ahí que dice bosque diógenes a unos haitianos que están ahí o sea que eso fue un chiste geopolítico me imagino que ustedes no sé no saben que se celebra hoy 27 de febrero y los haitianitos dicen claro estamos en carnaval pero lo que les digo que hay una confusión en el país que el 27 de febrero hay carnaval no ese día de hecho ahora el gobierno central en conjunto con las fuerzas armadas y otras dependencias han hecho una una estrategia de publicidad masiva en todos los medios promocionando el desfile con motivo al 179 aniversario de nuestra república dominicana no para disfrazarse mi pana por eso que quería que tú aclarar ese punto porque ya años anteriores sé que era una dependencia sé que hay un desfile todos los años lo hacen muy bello por cierto y pero veo gente disfrazada entonces como que me causa como curiosidad pero ya va yo aunque tenga años este país sigo siendo turista pero eso es culpa del mismo mercado déjame decir algo el mercado ha encargado que las personas se confundan y consuman disfraces temas de máscaras y todo lo demás tú ves personas allá en el malecón más el lunes vas a ver personas en el malecón disfrazadas y los guardias marchando ahí se pierde el sentido totalmente de lo que se quiere promocionar hay una confusión importantísima y que como digo nuestro amigo vladimir jiménez que el carnaval de santo domingo se realiza el primer domingo de marzo luego del desfile nacional que eso es algo es una tradición que verdad el tema del desfile sandy mira está buscando un poco y viendo porque quizás se relaciona y aquí dice también que que los medios de comunicación algunos aspectos quizás han tenido culpa de eso porque han dado mayor importancia a la celebración del carnaval claro que que hay que decir que también que concuerda con la misma fecha en que se celebra la independencia nacional hay que decir también que esto es recordar la autonomía como país pero al al ser la misma fecha el mismo mes los dominicanos a ritmo de gaga roba la gallina en el mes de febrero se celebra el carnaval pero porque es el 20 lo que pasa es que están acostumbrados que el 27 caiga domingo caiga domingo entonces yo creo que ahí radica la confusión también una persona me dijo oye pero 27 cae lunes yo voy a ver que ustedes van a hacer lunes de que se van a disfrazar de trabajo van a trabajar por ejemplo el año anterior cayó domingo exacto también hay una persona que me dijo que los disfraces y toda la economía está tan cara que cuando hacen los disfraces no quieren darle uso un solo día entonces por eso es que se lo ponen un día anterior para darle como la ruleta al día de carnaval también puede ser eso hay algo que me da mucha risa y es que cuando tú lo ves disfrazado el día del festival o sea el día del desfile después yo no sé qué es lo que pasa pero siempre después del desfile nacional que el presidente se va llueve cae un aguacero el corredero el corredero eso me parece muchísimo a los conciertos de Juan Luis Guerra que en todos los conciertos llueve yo recuerdo yo creo que el año pasado hicieron como que cerraron el malecón en una parte para celebrar el carnaval y hubo una tormenta así que no lo pudieron hacer esas tarimas o sea se fueron para abajo se fueron al piso o sea llueve siempre los carnavales aquí antes hacían unos carnavales buenísimos que yo creyero quiero resaltar la memoria de uno de los para mí de los mejores alcaldes que ha pasado en Santo Domingo Este señor Juan de los Santos que en paz descanse Juancito Sport como lo conocíamos lo conoce mucha gente el carnaval de la avenida España Ronald eso era un toque de queda aquí en el país o sea las personas de Herrera de Santo Domingo Oeste Santo Domingo Norte y de aquí del distrito cogían para la para la avenida España a concursar porque había rifas habían concursos a la mejor comparsa ese carnaval se celebraba todos los domingos de febrero si febrero tenía 5 domingos 5 domingos había carnaval y ese era uno de los mejores carnavales incluso mucho mejor que el del malecón no se ha vuelto a celebrar no sé por qué de hecho yo no he vuelto a recordar otro carnaval memorable que se haya celebrado en el distrito esperemos que el que se celebre ahora con la anuencia de la alcaldesa Carolina Mejía sea verdad bueno hay muchísimos folcloristas buenísimos aquí por ejemplo Roldán Mármol no sé si que parece a Marco Antonio Solís él si que tiene como si que tiene uno cabello largo ese parece a Marco Antonio muy parecido sin barba pero sin barba pero él es uno de los folcloristas más de más conocedores del tema del tema del carnaval Celso yo quiero que usted brevemente me diga los personajes carnavalescos que conocemos a nivel ya verdad folclórico a nivel de cultura los más populares los más simbólicos siempre de de estas fiestas ya los básicos que conocemos los diábolos cajuelos exacto están también los platanuses si como son los platanuses descríbelos bueno esto tradicionalmente son que pasa estate tranquilo tu ve tu ve tu ve porque yo voy a tener que mandarte para la auto de nuevo no yo lo voy a mandar para la auto que haga un primer nivel estos son los que se estos son bueno mayormente ellos están en el carnaval de cotuy los platanuses que por ahí se da plátano siga continúe hermano que realmente estos son los que se cubren con hojas secas de plátano que se ponen como ese tipo de como si fueran como falditas pero con hojas de plátano utilizan máscaras de higuero pintadas también otros personajes son los africanos ok cuáles son esos que son los africanos bueno esos son los que usan aceite y carbón lo que se pone en negrecito ah esos son los espérate espérate Vladimir me lo dijo por aquí se llamaban los tinaos los tinaos si y también le dicen los africanos si ok bueno como tal el color es negro ellos consiguen ese color negro a través de el carbón y el aceite yo sabes que hay falta un personaje que tu no has mencionado todavía esta también el robo a la gallina es el básico si lo que hacía este hombre antes siga compañero yo te apure yo te tengo te tengo la tuya no se si se acuerdan también del califé 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 esos sombreros si un sombrero negrecito también califé la muerte en jeep los ojos pintados de blanco están los indios que eso nunca se queda si bueno ya estos son tú ella los más los más los más los más los más los más los cachuas que son los que vienen de la vega los cachuas son de la vega está la muerte en jeep está la muerte en jeep y falta uno que tú no has mencionado que es que todo el mundo odia aquí en el país los monos los monos los monos los monos están desde diciembre ya desde diciembre tú no ves los semáforos pidiendo ah sí siempre ah sí porque los modos yo no sé dónde que ellos consiguen todos esos sacos para dañarlos los modos ese es el personaje carnavalesco que más odio le tienen a a aquí en el país y por qué atención madre dominicana que vas a los parques a recrearte con tu hijo si tú ves que tu hijo te da mucha carpeta muéstraselo a un mono y se va a tranquilizar sí claro se va a tranquilizar porque los niños le tienen miedo ahora el único niño que yo conozco en mi vida es el Bebo el Bebo es mi hermano mi hermanito Bebo no le tiene miedo a nada el Bebo nosotros Bebo era muy carpetoso yo lo llevaba yo lo llevaba a Guivia y hubo un día que el Bebo estaba carpetoso y yo le dije mira te voy a llevar a un de los monos si sigue jodiendo llévame y yo te voy a llevar tú le tienes miedo yo no le tengo miedo aparecieron unos monos que no tenía no tenía la máscara de moradera de un jabalí que tenía y él lo vio y el tipo haciendo y era así y dijo está bien espérate agarró un callao el Bebo de Guivia y se lo mandó hasta no le tiene miedo yo digo algo atención Isidro oye por ejemplo hay personas que van a los carnaval dicen yo voy para el carnaval pero me voy a pintar a pintar que o sea se van a disfrazar de que tú te disfrazaste y yo me quedo mirándolo y ellos pero hermano pero que te vas a disfrazar de que pero yo me disfrazo todos los días por ejemplo yo en un carnaval dime tú me voy yo a disfrazar claro si yo sé yo sé cuál es el disfraz perfecto de Sandy díganme cuál pregúnteme cuál sería el disfraz perfecto de Sandy Jiménez Radio Sandy de Africano le mandamos a hacer una botella de Marta India en personal y él se mete en esa botella y ande así créeme que va a subir me hace dos hoyos para que saque los brazos créeme que le van a aumentar hasta el sueldo sí muchachos mi recomendación el empleado más activo de la compañía mi recomendación es para las elementicas como dice este señor no, no, no te sale oye no, no no copies no, no me copies déjale su brazo déjame mi sponge line déjamelo entonces mi recomendación es que ahora para las fiestas de carnaval esas mujeres como yo que son feas mujeres pero no bajan tiene que bajar es fea porque no hay mujeres feas escúchame mujeres o sea que son feas varón que no hay mujeres feas entonces yo pienso que no deberían de decir que disfraz que disfraz ellas van a utilizar usted no tiene que usar ningún disfraz igual que yo porque que feo es feo con ese candado mal hecho me imagino tú te vas así mismo tú te vas así mismo yo me voy así me quito los lentes para que me quito los lentes y me voy así mismo porque no podemos estar ahí alguna gente que no voy para el carnival yo pienso que el disfraz que debería de tener muchas personas es el siguiente una camisa de cuadritos de originales a 300 oh no muy caro no fuera de chelta muy cara muy cara es con publicidad oye menor oye Gerald es amigo mío Gerald es muy duro y ese negocio yo creo que ha revolucionado mucho el tema de de las de las ropas de segunda mano originales a 300 una camisita de cuadritos de ahí un pantalón de allá fino no porque él no vende pantalones unos zapaticos y una loncherita con doggy neito y huevo ese es el disfraz del trabajador dominicano de 8 a 5 ese es el disfraz que todos debemos de tener el día del carnaval dominicano y tú de qué estás disfrazado de trabajador de mi día a día de 8 a 5 me voy a disfrazar de mi 8 a 5 no eso es verdad respetando a las personas que trabajan de 8 a 5 porque la cosa está difícil hay que honrar a las personas que se levantan temprano con el transporte público y ir a su trabajo a modo de church esto es contenido aunque a Sandy como no le da para los guineos y los huevos él lo cambia por pan con salame claro yo lo cambio por pan pan con salame él se lleva para el trabajo pan con salame y la baja con qué guarda india el único alimento que refresca eso hasta que lo cancelen está asegurando la prestación está asegurando la liquidación defendiendo lo suyo hasta que salga de esta la muerte mira algunas recomendaciones para las personas que van este domingo este lunes al desfile y por consiguiente al carnaval que se va a celebrar no se ponga el celular en las mujeres no se ponga el celular en el bolsillo de atrás yo estoy cansado de decirle a las mujeres que no se ponga el celular ahí atrás porque aparece un chistoso o no un chistoso hasta se puede hasta caer porque qué sostenibilidad hay con tú poner tu celular atrás en el bolsillo de atrás del pantalón yo conozco mujeres que no se lo echan atrás del teléfono se lo entran adelante eso está bien ahí hay más control ahí hay más control pero no lleve carteras no lleve prendas prendas de valor vayas a sport un jean vayas t-shirt gorra póngase su bloqueador solar porque todos estos días va a ser mucho sol y sobre todo también mete la sombrilla por si acaso si quiere lleve su sombrilla la sombrilla la dejan botada siempre no hay una cosa que más dejen botada la gente que una sombrilla que lleve su funda plástica para poner su pelo claro los hombres dejen de estar fronteando en el malecón de que usted es el que más tiene pinta váyase con unos pica cácaras en el malecón en el malecón a frontear con pinta que sentido tiene la gente no anda atento a pinta la gente no anda atento a pasar la chévere en el día feriado y también sobre todo que si van a consumir alcohol señores contrólense claro contrólense porque es un evento familiar a pesar de que sea familiar hay que beber moderado y la gente que no bebe moderado entonces se le sale siempre un payaso y que bueno que tu mencionas eso porque incluso el gobierno central luego del desfile hay una fiesta en el puerto donde van unos artistas de aquí del país que dentro de ellos está la chiquito Timband está Fernandito Villalona está quien más está Luis Miguel de la Margue y otros más que no recuerdo ese va a ser otro reventón para ese día si pero la gente tiene que controlar la gente tiene que moderarse como que si no hay mañana porque se toma los tragos como que si no hay como si fuera el último día exactamente yo siempre he dicho que el que toma y se emborracha dejó de gozar la fiesta ahora está bien yo te voy a hacer una pregunta si usted va a salir a beber a la calle y usted sabe que anda manejando no salga váyase en un taxi yo entiendo que hay tres o sea tú emborracharte sentirte bien o social porque al final de la jornada el que se bebe un traguito una cervecita es para sentirse bien entonces mejor bebo agua y si no vamos a hacer lo que tú dices el que sabe que tiene mala bebida señor no vaya quédense en su casa porque le va a meter la fiesta a los demás es lo que digo si usted sabe que usted va a beber tía duro haga su show pero no salga a manejar no salga a manejar váyase en un taxi o dígale a un amigo que lo lleve que ese amigo se vaya para su casa lo lleve y vuelve y lo lleve a su casa pero no salga a manejar si usted sabe que va a tomar de manera desmedida porque eso incluso es una irresponsabilidad eso aquí es penado por la ley 63-17 usted manejar con alta influencia de alcohol de hecho no se debería ni siquiera manejar con alcohol en el vehículo sandy atención atención a lo que toma si un dije se agarra a sandy con esa neverita llena de kikeyita van a hacer fiesta con sandy a nivel de multa se lo llevan de una vez pero invitamos a toda la población dominicana que le guste celebrar el carnaval dominicano que asista pero también que también asista este lunes y apoye el festival que vamos a tener aquí en conjunto con las fuerzas armadas el desfile militar que se estará celebrando a partir de las 10 de la mañana 10 verdad 10 de la mañana luego justo luego de la rendición de cuentas del presidente constitucional Luis Rodolfo Abinader Corona que va a ser a partir de las 8 de la mañana en el congreso nacional donde estará ya junto con la asamblea general y también va a haber un show de fuego artificial correcto pero eso va a ser en la fiesta que va a realizar el puerto con las presentaciones artísticas a partir de las 6 de la tarde ya saben y para el próximo programa yo me comprometo a que tendremos un brindis de quisqueya y malta india es verdad vamos a hacerlo vamos a hacerlo entonces tiene que traerle quisqueyita isidro para su mujer también claro para su mujer también con galletita si tú no le traes a isidro yo no no bebemos ya pues isidro es el director de esto el encargado de que tú salgas con ese candado bien hecho tú tienes que cambiar de barbero por cierto tienes que cambiar de barbero o dejar de coger fiaos yo creo que sí yo creo que sí voy a tener que dejar de coger fiaos porque a los que coger fiaos le hacen la cosa como ellos quieran sí porque cuando tú buscas baratijas de que no un amigo mío lo hace más barato una escalera le hacen nos vemos en la semana señores llegamos donde las malas lenguas dicen que nos escuchan no 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 ¡Suscríbete!